La revolución tecnológica que estamos viviendo y que viviremos en los próximos 10 años, lo que está haciendo es precisamente facilitar el acceso a las nuevas tecnologías. Por un lado, sí que veremos que hay una disrupción enorme en nuevas tecnologías y nuevas cosas que pasen en los próximos 10 años, pero parte de la mejora que se haga va a ser precisamente la facilidad de uso que va a permitir que la mayoría de la población las adopte. Soy Carlos Domingo, soy el presidente y consejero delegado de Telefónica y Más D y me incorporaré al Grupo Telefónica en julio del 2006. El siguiente paso va a ser cuando las redes de comunicación móviles tengan más capacidad y no solo podamos enviar datos sencillos entre las máquinas y las entradas de datos, sino conectar objetos de la vida cotidiana. Por ejemplo, conectar un despertador para que por la mañana, cuando te tengas que despertar, el despertador de forma automática, compruebe tu agenda para saber a qué hora tienes tu primera reunión del día y compruebe cuál es el estado del tráfico para saber cuánto tiempo vas a tardar en llegar al trabajo y en función de eso ajusta automáticamente la hora a la que tienes que despertar. La fibra óptica, en principio, podría dar unos anchos de banda miles de veces más grandes de los que tenemos ahora. El siguiente paso que veremos van a ir en dos direcciones. Por un lado, que se masifique, que llegue a toda la población, y por otro lado, que también continúe aumentando el ancho de banda. ¿Eso qué nos permitirá? Pues nos permitirá también que absolutamente todo lo que tengamos en la casa esté conectado, porque de alguna forma tendremos ancho de banda ilimitado de conexión a internet y que podamos incluso llegar a tener píxeles por todos sitios. O sea, que tú puedas proyectar cosas en cualquier sitio en tiempo real, que cuando estés en la cocina, pues en la pared de tu cocina puedas pedir una receta y te salga la información de la receta. Que puedas tener vídeo de ultra alta definición, se llama, que es una definición muchísimo más alta, con una calidad que es muy cercana a lo que verías con tus propios ojos y, por tanto, se puedan dar escenarios de realidad virtual y de realidad aumentada, etcétera, etcétera. Una de las tendencias relacionadas con lo de la conexión de las cosas es el ver cómo podemos conectar todos los sistemas que hacen que funcione una ciudad. Es un poco lo que se conoce como las smart cities, las ciudades inteligentes. A día de hoy, las ciudades están gestionadas de una forma relativamente poco sofisticada comparado con cómo se podría hacer si se aprovechara mucha de la información que existe en las ciudades sobre el pulso de la ciudad, sobre el tráfico de las personas, sobre los desplazamientos, etcétera, etcétera. Y toda esa información recogida con unas redes de comunicaciones que tengan sensores desplegados por toda la ciudad agregada en un sitio permita tomar decisiones de forma mucho más inteligente. Los dispositivos móviles en particular los últimos cinco años han sufrido yo creo que la revolución más grande que hemos vivido en los últimos años. Vamos a ver dos tendencias. Por un lado, que se van a masificar más todavía, es decir, no se va a concebir el futuro sin que una persona no tenga un smartphone con acceso a todo este tipo de servicios. Y por otro lado, que el dispositivo de alguna forma se va a integrar más con la persona, que puedas tú llevar directamente sensores en tu ropa, en tu cuerpo, que monitorecen tus constantes vitales para que puedan de forma remota los médicos prevenir enfermedades o puedas comunicarte con el dispositivo sin tener que tener interacción física. Y este tipo de revoluciones es lo que veremos en los próximos diez años. Yo soy bastante optimista sobre la bondad de la tecnología, como todo se puede usar para hacer el bien y para hacer el mal, pero en general, si miras la historia, la tecnología siempre ha servido para avanzar en la sociedad y para mejorar la sociedad y la calidad de vida de las personas.